Ay, no quiero verte Llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte Llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia Bailala Voz a mi cumbia, cumbia Baila mi cumbia, cumbia Bailala Baila mi cumbia, cumbia Bailala Y palito así Bailala Ay, no quiero verte Llorando cuando yo bailo la cumbia Ay, no quiero verte Llorando cuando yo bailo la cumbia Porque sabes que es mi vida Cantar y bailar la cumbia Porque sabes que es mi vida Cantar y bailar la cumbia Baila mi cumbia, cumbia Bailala Voz a mi cumbia, cumbia Voz a la Baila mi cumbia, cumbia Bailala Voz a mi cumbia, cumbia Voz a la Ay, ay Ay, ay Cumbia Claro Fue snapping No 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 Gracias por ver el video.